10 y 49 minutos de la mañana, llegó la nota verde de hoy, tiene que ver con el impacto, escuchen bien, de los gatos domésticos en el ecosistema urbano y ecosistemas naturales. Por supuesto hoy, ese es un tema que nos propone nuestro compañero colaborador Enrique García de Arroba Sembramos Todos. Yo quisiera antes de darle la palabra a Enrique, citar un artículo de National Geographic titulado así. El gato doméstico en libertad supone un problema para la biodiversidad, más allá del tranquilo, elegante e independiente animal con el que muchos compartimos nuestras vidas, el gato doméstico es mucho más que un animal de compañía. Así comienza este artículo para National Geographic, Héctor Rodríguez, quien es editor y periodista especializado en ciencia y naturaleza. Y es que pues investigando un poco sobre el tema, Enrique nos mandó incluso un video bien interesante donde se dice que los gatos han reducido poblaciones de aves hasta en un 40% en distintas regiones del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué se están convirtiendo en una amenaza? El gato es un cazador y eso es inevitable, eso es su naturaleza. Y los gatos nos estaban acompañando nosotros como humanidades de la edad de piedra. Es súper interesante, yo estuve investigando ya hace un par de semanas el tema de los felinos porque sé que para algunas personas es bastante delicado, sensible y hasta escabroso. Sí, por favor, los amantes de los gatos, nosotros no tenemos nada en contra de los gatos, esto es una realidad que hay que analizar. Es un tema de ciencia lo que venimos a conversar hoy y yo quiero, digamos que el enfoque es hacia allá. Actualmente existen aproximadamente 1.200 millones de gatos a nivel mundial entre los gatos domésticos, los callejeros y los ferales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los domésticos es el que tenemos en la casa, el gallejero por supuesto es el que está en la calle normalmente y el feral es el gato salvaje. Es un gato que no necesariamente está en la calle, sino que está en una zona rural, en una zona alejada que incluso hasta puede atacar a los humanos porque es salvaje completamente. ¿Dentro de qué categoría entran los asilvestrados? El asilvestrado viene a ser el feral. El feral. Sí, el feral, ese es el feral. Entonces, el gato ha cumplido una labor histórica con la humanidad y ha sido que él se domesticó con la finalidad de proteger nuestros alimentos, nuestras cosechas. Porque el gato estaba en un principio, digamos, controlando los roedores, que ha sido el gran problema a través de toda la historia cuando se ha almacenado alimento en alguna parte. ¿Y no es más sencillo buscar un flautista que un gato? Bueno, en este caso el flautista debería llegar pronto porque el gato tiene una alta capacidad reproductiva. Un gato puede tener cinco camadas al año, cuatro camadas al año de cuatro gatos, tres gatos, cinco gatos cada uno. O sea que un gato puede tener 20 cachorros en el año. Bueno, hace poco supimos que en el Mercado Libre, y eso fue noticia, hubo una exterminación de gatos, entre comillas, donde mataron alrededor de, creo que fueron 30 ejemplares. Y indagando sobre el tema, supe que habían censado los gatos, yo no sabía esto, creo que fue la gente de la alcaldía de Girardot, que hizo un censo sobre los felinos que estaban presentes en el Mercado Libre, y tasó más o menos 600 animales. Ahora yo les voy a decir lo siguiente, en las poblaciones de gatos, normalmente el 30% de los gatos son hembras, el 70% son machos. En algunos casos son 60-40, pero lo usual, según estuve revisando, la mayor cantidad son machos, son 70%. Si nos sacamos una cuenta rápido, los gatos de Mercado Libre, hembras, aproximadamente deben ser 180. Si usted supone que esos gatos, en una medida austera, pueden tener 10 cachorros cada uno, o esas gatas van a tener 10 cachorros cada uno en el año, estamos hablando de 1.800 gatos para el año que viene en el área del Mercado Libre. Y tomando en cuenta este planteamiento, Enrique, ¿cuál es tu propuesta? Debido a lo delicada de la información, como ocurrió la muerte de los felinos, ¿cuál es tu propuesta? Para no envenenarlos, para no exterminarlos, ¿cuál es la propuesta? Yo diría que, por ejemplo, el Estado podría comenzar por hacer operativos de castración y de esterilización. Allá voy, fíjense lo siguiente, en diversos países han tomado distintas medidas, algunas acompañadas, unas de solitario, otras que han sido, digamos, un conjunto, y yo creo que las que actúan en conjunto son mucho mejores. Claro. ¿Por qué? Porque aquí hay soluciones incómodas y también tristes, porque si bien castrar a los gatos es necesario, la cantidad de gatos que existen, para que llegue la medida... No me los vas a exterminar. Espera, ya va, vamos por partes. Ah, bueno. No, no, pero ya va, que aquí nos están escuchando todos los dientes, es un tema bastante delicado. Es que es un tema delicado, pero... Y de verdad, los amantes de los gatos, me incluyo, estamos escuchando atentos. Exacto, es que lo estoy abordando... Aprensivos, perdón. Lo estoy abordando en base a las soluciones científicas que se han logrado en otros países. No lo estoy tomando en cuenta, ninguna consideración personal contra los gatos, ni mucho menos. Que entre paréntesis, yo no soy amigo de los gatos, pero ellos cumplen una función muy importante en la naturaleza también. Todos. Así como otros animales. Pero, como todos los animales, cuando exceden sus poblaciones y se transforman en plagas, porque ya los gatos se consideran una plaga, y eso ya está incluso a nivel mundial, se ha considerado científicamente, por la tasa de reproducción y por las especies que están afectando. Entonces, hablamos de las soluciones. Se pueden hacer castraciones masivas, que me parece que es necesario hacerlo. No solamente, porque las castraciones de los gatos no son baratas. Si usted va a un castración privado, de los gatos son aproximadamente 25 o 30 dólares. Eso no es barato. Entonces, hay que buscar alternativas para lograr castrar a la mayor cantidad de hembras posible. Y, bueno, por supuesto, de machos. Lo del cascabel del gato es un sí y un no, porque si bien funciona en el sentido de que el gato hace un ruido cuando va a atacar una potencia presa, y eso podría evitar que la presa sea consumida por el gato. Claro, que le agarren de sorpresa. Exacto. El cascabel le avisa cuando va por él. No garantiza la efectividad. Y estoy hablando, en este caso, científicamente también, porque hay cascabeles que son especiales para los gatos. No son los cascabeles de metal, de esos de arbolito, ni mucho menos, que son de metal, que le hacen daño a los oídos de los gatos. Bueno, un tema bien particular y bien interesante que, lamentablemente, vamos a tener que dejar hasta acá, porque el tiempo en radio vuela. Lo cierto es que el Estado y las ONGs, las fundaciones y organizaciones dedicadas a la protección de los animales, es importantísimo, conjuntamente con los ciudadanos, pues, que se pongan de acuerdo, porque sin lugar a dudas, y es lamentable, pero es una realidad, investigando, en efecto, pues, la gran proliferación de estos felinos, pues, se está convirtiendo en una amenaza general, no solamente para la biodiversidad, sino también para los mismos humanos. Otra cosa, Carla, que aquí la propuesta de temas y soluciones es abierta, y nosotros el respeto a la protección animal, siempre por delante. Por supuesto, claro que sí, 10.56.